Voy a hacer el tema hoy para allá. Fue el tema que... el tema que hizo este nombre. Fue uno de los temas que yo nunca pensé que me iba a pegarse. Fue el último tema que yo hice de mi primera grabación. El último. Y nunca pensé que... Lo hice como un relleno para la cinta, ¿no? Me faltaba... me faltaba uno. Eran diez. ¿De qué hacer? Me faltaba uno y lo hice... Lo hice como... ¿Qué? Para completar. Fue la canción que me levantó. Que me sacó de la ruina. Me sacó de la pobreza. Así que representa mucho para mí. O sea... Me recuerda a muchas cosas. Me da tristeza porque... Al pensar quién era yo. Al que ya voy. Voy para allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres Bendita sean todas las mujeres Y niña blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy para allá Aunque llueva O aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pele con cualquiera Que con su voz y su voz Que con su voz Que con su voz Que con su voz Que con su voz